...bajo el peso del dolor. Y aquí me tienes, María. Hoy a tu presencia llegó aquel que fuera tu guía en la Semana Mayor. ¿Te acuerdas cuando decía Vamos al cielo con ella? Iban Marina y Ibanales al ritmo de costanero, en repique de alegría el silencio de la noche que brava en procuraría. Y tu carita llorosa de amargura y soledad se trocaba en bella rosa que germinaba dolorosa en toda la levantada. Aquí me tienes, María. Solo he venido a pedir que me dejes ser a mí, tu capataz y tu guía. Los cordobeses estaremos soñando para el año que viene a barrotar las calles de nuestra Semana Santa. Y los sageteros y sageteras prepararán su voz para hacer la ofrenda del cante a las sagradas imágenes que portan sus hermanos costaneros. Un observador superficial pondrá en duda esta devoción. Verán nuestra Semana Santa aún de noche, por no decir un abuso de elementos paganos. ¿Por qué no decir vino, bullicio, interioridad? Exigirá la devoción recogida en sí mismo, la mortificación penitencial. Todo esto está bien para el individuo, acaso como si un buraco edificante en tierra de otro temperamento. Pero aquí, en el mismo centro de Andalucía, las manifestaciones religiosas colectivas son naturalmente ruidosas, exteriores y aterrizueñas. La sagita es poesía que nace en el corazón, que recita el capataz a golpe de llamada, como la que escuchamos en la voz de Rosario Cordoba. ¡Gracias! 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 Córdoba llora, Córdoba llora, el Jueves Santo. Cuando te ves, cuando te ves, cuando te ves, cuando te ves. Cuando te ves, cuando te ves, cuando te ves. clavado en el ser 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 que va de helón con la herida a sangrar, ay ay ay, de esa expresión del olor que en tu roja se refleja quiero olvidarte que era yo cantándote a sangrar, y de esa expresión ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!